Hola chicas, bueno en esta ocasión les traigo una demostración de una plaquita que ordené por Amazon y bueno, pues es esta de acá, ok, y pues aquí está para que si la gustan buscar y pues es así, ok, bueno, y pues este es el sobre donde viene, aparte viene un sobre donde te la envían y todo es así, y pues me gusta mucho el sobre, está muy bonito, ok, ese es por un lado y este es por otro lado, ok, bueno, pues me costó $12.99 y bueno, la plaquita viene así por la parte de atrás, ok, es negro, es como, no es plástico, es como una, no sé cómo decirles, pero está muy muy linda, así es como se llama, y bueno, viene así y trae este plástico para proteger que no se vaya a rayar o a dañar la plaquita y bueno, ahora se lo estoy quitando, por eso me salí de la imagen, ok, y pues le quitan este plástico y bueno, pues así es como está acá y vamos a, voy a utilizar el esmalte de este de Clean Color que es el número 5 y como saben este esmalte seca muy muy rápido, así es que voy a tener que estampar muy rápido con este esmalte y bueno, voy a raspar, ok, y no limpie la plaquita con acetona ni nada de eso, para ver cómo es nuestra primera impresión y está muy muy bonito este diseño con la bandera de aquí de Estados Unidos y me parece muy bonito, estampa muy bien, agarró a la primera, vamos a estar tomando otra imagen, ¿cuál será? esta de acá, bueno, vamos a ver, tomó bien la imagen, depende también el esmalte que tengan, es así de intenso, está muy bien y pues se siente, no sé si se siente que está marcada las imágenes, ok, por si les gusta y bueno, está muy bien por el precio de 12.99, me parece un precio razonable y esta imagen la tomó un poquito menos intenso, vamos a probar otro esmalte para estampar, ok, así la tomó el esmalte de Clean Color, bueno, voy a usar el número 17 de Mundo de Uñas, ok, con esa misma imagen, ok, aquí tomé la misma imagen que les mostré, ok, con el número 17 de Mundo de Uñas, ok, la pueden apreciar un poco más ahí, queda muy, queda muy, muy linda, no está tan marcada esta imagen, pero sí estampa muy, muy bien y bueno, voy a estampar algunos otros más y voy, este es este de acá, sí toma bien, bien la imagen, queda muy, muy lindo también, voy a probar otros y les muestro, bueno, aquí estamos, estampé este diseño de acá y este de acá, ok, y está acá, el de los círculos y ahí donde dejé el otro, este de acá, que se ve acá, ok, sí estampa muy, muy bien, así es que sí me gustó, se sienten las imágenes que sí están marcadas, ok, y algunas no, esta de acá está bien también, si la agarra la primera y bueno, está acá y esta de esta rosa que está muy, muy grande también, vamos a ver, es esta de acá, ok, bueno, pues espero que les haya gustado esta pequeña reseña, esta pequeña demostración de esta plaquita, que la encuentran en Amazon solamente por $12.99, bueno, gracias chicas por ver, hasta luego.